Música Ya verás la cueva, que impresionante Ahora hay que bajar la cueva Hay que bajar Hombre, claro Allí habrá dicharraco por vosotros No, te da miedo a los bichos No, te da miedo a los bichos Bueno Tú tranquilo Que vas con un Tú tranquilo que vas con un Espeleólogo Bueno ¿Estamos? Sí Venga, venga Venga Venga, venga Acá estamos, la cueva Gona Uff Nos encontramos amigos en el interior de la Mítica cueva De Cuentario de Bárbaro Esa gran película De John Millions Radoada aquí hace más o menos 30 años Se ha dicho mucho y a su vez no se ha dicho nada Lo que podría haber sido Un atractivo turístico mundial Lo que podría haber sido un senderismo temático Para millones de aficionados de todo el mundo Al séptimo arte Lo que podría haber sido un gran parque temático Lo que podría haber sido una Ocasión extraordinariamente buena Para Para Almería y todo el entorno ambiental Que la rodea Se ha convertido, como podéis comprobar amigos En un auténtico estercolero Han quedado algunos Como podéis ver Han quedado algunos Cosas de atrezo Del rodaje de aquella mítica película Han quedado algunos Restos de los decorados Que los han quemado Los han echado abajo Los han desestabilizado Los han roto No se ha protegido nada Es la primera vez Que un equipo de televisión Y de cámaras Se introducen dentro de Una cueva Que entraña ciertos peligros Ciertos riesgos Porque Como ya sabéis Es muy difícil llegar hasta aquí Curiosamente Nadie de la administración central Ni ninguna institución pública Ni ningún organismo oficial Nadie Relacionado con el mundo cinematográfico mundial No ya digamos Que esto ya es una vergüenza Absoluta Y bochornoso Insultante Se ha preocupado En recuperar Esta majestuosa Solenne Extraordinaria Cueva Cuyo esplendor Se va a ver apagado Radicalmente Por las infraestructuras urbanísticas Asco me da Asco me da Que esto se le rive Para colocar 5.500 Es que no quiero ni hablar Vamos Como es posible Que esta maravilla La echen abajo Con todo lo que entraña Con todo lo que ha sido La Almería De Hollywood La Almería De Europa mundial La Almería Que tiene más de 30 Oscars En su haber con Cleopatra La Ones de Arabia Patton Donde ha pasado Toda la La Los Más importantes ídolos De la Del séptimo arte Del mundo mundial Que dirían los vanguardistas Modernos Martes de hoy en el día De actualidad Que hablan Y no saben lo que están diciendo Nos vamos a cargar Nos hemos cargado todo Pues esto Va a desaparecer Para hacer Esplendor Para hacer grandes Masas de viviendas Hacinadas Donde vendrán 20.000 familias A morirse de asco Que vergüenza Lo pagaremos algún día Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo